Esta emplumada se robó no solo el corazón de su amo, también el de cientos de televidentes que vieron su historia en nuestro programa. Es Pancha, una periquita enamorada de su dueño, no dejaba que ninguna mujer se le acercara, incluso su esposa tenía que mantener la distancia. Como su amiga inseparable, seguía a Don Inocente a todo lugar, y cuando se alejaba demasiado, volaba a su hombro. Cuando va conmigo, sí, se va bajito por los cables. Le daba de comer en su piquito, la consideraba como una hija más. Pero el destino le jugó una mala pasada. Con un inconsolable llanto, nos contó que su amada Panchita se perdió. Me incomoda bastante, pues porque después de tanto tiempo hace falta. Lleva varios días sin saber de su emplumada. La última vez que la vio, estaba descansando sobre un alambre de luz. Yo pienso que alguien la bajó con alguna piedra o garrote. La busca desesperadamente en los árboles, con el silbido al que siempre le contestaba. Asegura que no pudo emprender vuelo con otros pericos, ni a otra casa, ya que era fiel y a la vez uraña con desconocidos. Si alguien la mató, está en su conciencia. Ojalá de que volviera. Bienvenida si volviera. Confiando en Dios, seguirá buscándola. Y si usted tiene alguna información de su paradero, puede comunicarse al número en pantalla. Don Inocente se lo agradecerá infinitamente. La vida de Don Inocente no es la misma sin su amada mascota. El llamado es para usted. Si la tiene en su casa, regresesela, pues se le sueña con volver a reunirse con su querida pancha. José Méndez, Código 21.